Hola amigos de Grupo, vamos a hacer una prueba hoy día a 83 metros, que es de aquí al rodillo que ese de atrás. Vamos a poner esta hoja con una moneda de 100 pesos y vamos a ver cuántos tiros gasto en pegarle a la moneda. El rifle lo colimé hace como tres semanas y he salido a cazar dos veces con él, así que no sé cómo estará pegando. Así que si no le pego a la primera, hay que corregir y vamos a ver cuántos tiros me demoro en pegarle a la moneda de 100 pesos. Ya amigos, aquí estamos ya con nuestro objetivo 83 metros, medios con telémetro. Ahí se puede ver la moneda. Hay 3,2 kilómetros por hora de viento de izquierda a derecha, por lo tanto a esa distancia debería correrse como casi 2 centímetros hacia la derecha. Así que el primer tiro que voy a hacer lo voy a compensar un poco a la izquierda para lograr pegarle. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí está para los incrédulos, para que vean de qué distancia está esto. Y aquí está para los incrédulos, para que vean 82, 83, 83, 83, 82 la distancia. Como pueden ver aquí en la torreta yo tengo una guincha que tengo la distancia. marcada, entonces eso me facilita cuando voy a hacer tiros a distancia. Obviamente no cazando ya que no me da el tiempo, pero cuando estoy aquí en el polígono tengo tiempo para muerlo. Entonces aquí, no sé si puede ver en esta cámara, pero como sé que está 83 metros esto, yo voy aquí y lo pongo, ahí estaría en 80, y lo voy a poner un poquito más, 3 clics más. La siguiente raya es 85, lo dejé entre 80 y 85. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va pegando. Vamos a hacer un poco a la derecha y abajo. Vamos a compensar aquí la torreta. Lo puse en 85 metros. Este tiro lo pegué primero al centro de la moneda, para ver dónde está pegando. vamos a tirarle 2 centímetros a la izquierda a ver como pega como pueden ver pegó un poco más a la izquierda pero seguimos estando abajo 3 clics más vamos a ver como andamos ahí ya, ahí en altura como pueden ver estamos bien solo falta compensar un poco a la izquierda ya, así que este tiro deberíamos pegarle estoy con aumento 8 en la mira a mi no me gusta moverlo ya que las veces que he movido con miras que no son de muy buena calidad el punto de impacto me ha variado así que yo con esta que es una Lippers que si bien no es tan mala no es una mira que uno pueda confiar tanto al mover los instrumentos como las torretas, el aumento, el ajuste de dioptría yo no confío mucho así que prefiero dejarlo en 8 y la verdad que en el retículo se ve bastante chico de ahí con la cámara voy a ver si puedo enfocar para que vean como lo veo yo no me gusta la compensación ahí se me quedaron los tiros vamos a recargar Ahora se siente más el viento De verdad no sé dónde estoy pegando Lo veo tan chico aquí que no me distingo Ahí bajó el viento Ahí sí señores Ahí sí, bajó el viento y voy a pegarle No sé cuántos tiros habré hecho pero logré pegarle al fin Vamos a ir a ver ahora rápidamente para ver cómo estuvimos Ya, aquí está ¿Cómo quedó? A ver si pillamos la moneda Ahí está Aquí está la moneda Le pegué aquí Entre la división que tiene el amarillo con el plateado Ahí pegó el postón Y casi se desarmó Ya amigos estoy de vuelta se me había llegado el papel Tuve que volver para allá así que Vamos a poner el papel Esto lo voy a sacar Como les dije yo guardo estos papeles de registro Vamos a ver cómo nos va ahora Vamos a ver cómo nos va ahora Acá hay más Cinco Seis Bueno hay que esperar el momento preciso para disparar Ya amigos Vamos a ver cómo nos va Como ven en la torreta está marcado casi 90 metros O sea mi sticker que puse no está muy bueno Ya que estamos 83 metros Debería haber estado a esta altura pegando Y está pegando acá Pero me da Me da la edad Volver a hacerlo Así que Lo voy a dejar así Ya sé que a esta altura lo voy a tener que hacer Lo de raya para acordarme que Ahí está los 83 metros Vamos con el primer tiro A ver Voy a arriesgar Y voy a mover el aumento A morir Vamos a ponerlo en 12 No Luego borro Solo voy a dejar como está Si no viene hay que empezar a mover el paralelaje Y no me queda arriesgar Y ya Vamos a ponerlo en la derecha Esto es el viento como pueden ver por ejemplo Ah bueno Pero el viento se ve que está Está hacia el otro lado Así que va a haber que compensar eso Ahí está amigos Segundo tiro Impacte La moneda 100 pesos A 33 metros Vamos a ir a ver Para que vean que No hay trampa El video está Está completamente Sin cortarse Para que no hayan dudas Vamos a ir Aquí Y ahí está el tiro que pegó en el borde, ahora vamos a decir que pillamos la moneda de nuevo. Bueno amigos, nos pillé la moneda, pero en el vivo supongo que se verá bien después el impacto. Voy a ver si lo puedo ver en cámara lenta para que se vea bien. Y nada, les dejo esa prueba a 80 metros, 83 metros para ser más exactos. Y a ver si pueden poner a prueba sus rifles y nada, eso nomás. Si quieren me pueden solicitar que haga nuevas pruebas. La verdad aquí en el polígono tengo más distancia que esta, pero si tengo la oportunidad de ir a un campo o algo así, quizás podemos hacer una prueba de 100 metros, 150 metros. Pero por lo menos yo quede conforme hoy día porque nunca había tratado de dispararle a una moneda a esta distancia, así que me quedo conforme. Así que un abrazo, suscríbanse al canal si quieren seguir viendo videos. Y eso, nos vemos.